¿Qué onda chavos? Mi nombre es Gael o Ángel, como quieran llamar, porque eran las dos. Actualmente estoy cursando bachillerato en la prueba 7, estoy en la selección de voleibol y esto va a ser un tipo de vlog para que vean cómo es el entrenamiento ahorita que están haciendo las preparaciones para el Interprepa de 2005. Va a ser como para enseñaros a grandes rasgos lo que es el entrenamiento y pues así. Dato curioso, tendría que haber estado a las siete ya en la preparatoria porque yo entré a las siete y tenía una clase de dos horas y ya son las siete y cuarenta y pico, no he llegado. Y a lo que veo, el tramo que me falta caminar va a ser un buen tramo, entonces voy a llegar como a la segunda clase, lo más seguro, y es la única que voy a tener en el día. El más al rato les sigo diciendo que pues sí. Estoy en medio de la verga, pero me tal. ¿Qué onda? Ya llegué, llegué como a las ocho y media. Ahorita voy a ver si me dejan entrar al salón, si no, que se va a curar la siguiente clase. Y ya les veo lo grabar cuando ya estamos en el entrenamiento, lo más seguro es que vaya a correr antes de entrar en todos afuera y estirar para poder llegar y ya nada más estar jugando. O bueno, ya agarré el balón directamente. ¡Suscríbete! ¡Hasta la canción! ¡Que agradez1! ¡Ha, sentado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!